VirtualBox es una aplicación de máquinas virtuales que nos permite en una máquina en ficción, nuestro equipo PC, con un sistema operativo determinado, hacer funcionar otros sistemas operativos de modo virtualizado, es decir, sin tener realmente que instalar el nuevo sistema operativo, yo puedo tener varias máquinas virtuales en las que hacer funcionar un sistema operativo Linux, incluso Mac o las distintas versiones de Windows. Para acceder al programa es un programa gratuito, tiene una parte incluso que es de código abierto, nos iríamos a la página del desarrollador, ahora mismo es propiedad de Oracle, sería virtualbox.org, y vamos al apartado de descarga, actualmente estamos con la versión 5 y en función de nuestro equipo, si tuviéramos un, en mi caso tengo un equipo Windows, pues pulsaría en la opción de descarga y si tuviéramos un equipo Linux o un equipo Mac usaríamos la opción correspondiente. Una vez que se descargue la aplicación, la ejecutaremos y la instalaremos. Es interesante instalar el pack de extensión porque nos va a permitir algunas funcionalidades, el que lo tengan separado es porque esas extensiones no son de código abierto, son propiedad del desarrollador, pero en principio para nosotros nos interesaría también descargar el pack de extensiones y directamente, una vez que tengamos instalado VirtualBox sobre esa aplicación, lo único que tenemos que hacer es ejecutarla. Una vez descargada la aplicación, le diríamos ejecutar y procederíamos a la instalación con una aplicación Windows normal. Yo en principio la tengo instalada y posteriormente, en la que estuviera instalada, ejecutaríamos, instalaríamos el paquete de extensiones. Como ya en mi caso ya lo tengo instalado, pues no lo instalaría. En principio no vamos a tener ninguna máquina virtual creada. En mi caso, como yo ya llevo utilizando el programa, pues tengo algunas máquinas ya aquí creadas. Pinchando sobre ellas, pues ves las características que tiene, la memoria base, puedes editarle la configuración. Eso lo veremos con más detalle cuando creemos una máquina nueva. Y una vez si tienes una máquina instalada o has agregado una máquina, la puedes arrancar. En este caso, esto sería un Windows XP con Service Pack 3. Y en este caso, como vemos en mi equipo con Windows 7, pues estoy haciendo correr un Windows XP con SP3. Y para apagarlo o para cerrar la máquina, pues simplemente ahí trabajaría directamente como si estuviera delante de un equipo Windows. Podría simplemente apagar el equipo y ya estaría. Aunque arriba tenemos otros menús para configurarlo y cargarle alguna opción. Lo que vamos a ver ahora es cómo crear una máquina virtual. En este caso vamos a hacerlo una máquina virtual basada en Windows 10. Para ello lo que necesitamos son los ISOs de Windows, es decir, el programa de instalación de Windows. Actualmente con Windows 10, como está en un periodo gratuito, es muy sencillo bajarse los discos de instalación. Simplemente iremos a la página de descarga de Microsoft. En cualquier navegador o en cualquier buscador ponéis, pues, descargar Windows 10 y eso te llevará a esta página. Entonces, en función de que tengamos un sistema de 32 o de 64 bits, seleccionaremos la herramienta de descarga, que es Media Creation Tool. Y ya la tengo aquí en el escritorio. La ejecutamos, nos dará algún aviso de seguridad. Bueno, te va a ofrecer actualizar el PC o crear un medio de instalación. En este caso solicitaremos crear un medio de instalación para otro PC. Seleccionaremos el idioma que nos interese, en este caso, pues, el español, si lo encuentro. Ahí está el español. Y seleccionaremos la edición que queremos. Pues, si queremos instalar un Windows 10 Home, un Pro. Asimismo, en este caso vamos a instalar un Pro. Y si queremos que sea una arquitectura de 32 o de 64 bits. En general, la de 32 bits es menos exigente, es decir, requiere menos recursos, pero a medio plazo, pues, nos vamos a decantar por la de 64 bits. Entonces, una vez que hayamos seleccionado cuál es la edición que queremos, le diríamos al siguiente. Y seleccionaríamos que queremos que me cree un archivo ISO. Le diríamos dónde queremos que nos lo guarde. Pues, donde seleccionaremos la carpeta que fuera. Y comenzaría la descarga. Este proceso va a tardar bastante tiempo y al final lo que tendremos es un archivo con extensión .iso con el nombre que le hayamos dado. Como ya lo tengo descargado, voy a cancelar. Y en mi caso, pues, yo ahí tengo ya descargado el Windows 10 Pro en su formato ISO. Y lo único que tengo que hacer es tenerlo localizado en mi escritorio. Vamos ya directamente a crear la máquina virtual y para ello me iría a nueva. Le daría el nombre, pues, por ejemplo, Win10. 64, para decirle que es de 64 bits. Seleccionaría, le diría que es un Microsoft Windows, que la versión es de 64 bits. Como vemos aquí en el desplegable, podemos instalar desde Windows 3.1, prácticamente todas las versiones de Windows en 32 y 64 bits. Y si quisiéramos otra versión del sistema operativo, pues, vemos que podemos instalar Linux, Solaris, VSD, incluso un macOS. Podemos tener una máquina virtual con Mac. Entonces, bueno, en nuestro caso seleccionaremos Windows 10 de 64 bits y le diremos Next. Seleccionaremos primero el tamaño de memoria RAM que va a tener esta máquina virtual. Para Windows 10 lo mínimo recomendable, pues, serían estos, los 2 gigas de RAM. Nunca deberíamos pasar de la mitad de la memoria RAM que tengamos en nuestro equipo. Yo en mi caso tengo 8 gigas, entonces, pues, 2 gigas de RAM, pues, es bastante asumible. Como máximo, pues, podríamos llegar, en este caso, pues, a unos 5 o 6 gigas, pero, en general, 2 gigas es más que suficiente para Windows 10. Tema de disco duro. En este caso, lo que necesito es un disco duro virtual para donde hacer la instalación de Windows 10. Leiré, en este caso, que me lo creen. El formato, selecciono el formato nativo de VirtualBox, aunque existen otros formatos que podría utilizar. Y tengo que decirle si quiero que el disco sea dinámico o que sea de tamaño fijo. El dinámico tiene la ventaja de que si yo, ahora mismo, le voy a decir que voy a crear un disco de 40 o de 50 gigas, no me va a ocupar todo ese tamaño. Es decir, solamente me va a ocupar, si después de instalar Windows 10 me ocupa 10 gigas, ese archivo virtual, ese disco duro virtual, solamente me va a ocupar 10 gigas. Y, según le va añadiendo aplicaciones, irá creciendo con el tiempo. También podría seleccionar de tamaño fijo. El problema que tengo es que, entonces, me va a generar un archivo, pues, de los 30, 40 o 50 gigas que yo le diga. Aunque podría ocupar menos. Esta otra opción de tamaño fijo es más rápida, pero tiene el problema que nos va a ocupar siempre más espacio en el disco. En este caso voy a seleccionar que sea dinámico y ahí establecería el nombre del disco duro. También puedo seleccionar en qué carpeta lo quiero guardar. En este caso tengo una carpeta específica para las máquinas virtuales, pues, ahí mismo es donde se va a crear. Tengo que saber dónde, en qué carpeta va a estar dicho disco duro para poder después, si quiero llevarme la máquina, a otro sitio. Y, en principio, pues, el tamaño máximo, pues, lo seleccionaré en función del disco duro que tenga. Para Windows 10 se recomienda normalmente un mínimo de 32 gigas. Lo voy a dejar tal como está por defecto. Y ahí tendríamos mi nueva máquina lista para funcionar. Aunque, de momento, no hay nada instalado en ella. Es decir, es un disco duro, es como si fuese un ordenador nuevo con un disco duro en blanco completamente. Desde el apartado de configuración podría hacer algún ajuste más. En general lo hemos dejado con los ajustes por defecto. Solamente le hemos dado los que son imprescindibles, que es la RAM y el tamaño del disco duro. Pero podría hacer algún tipo de modificación, puedo añadirle algún disquete, puedo cambiar el orden de arranque de las niñades. Pero, en general, las opciones por defecto funcionan bastante bien. Podría habilitar aceleración de vídeo, podría hacerle, pues, en fin, una serie de ajustes que normalmente van a funcionar, la máquina va a funcionar correctamente con los ajustes que hacemos por defecto. Muy bien. Entonces, ahora, para proceder a la instalación, lo que voy a hacer es, en almacenamiento, le voy a especificar, le voy a cargar una ISO, que va a ser la del disco de instalación de Windows 10. Ahí tengo un acceso directo a las ISOs, entonces selecciono el ISO que me había descargado antes. Le digo abrir. Y ya sabe este equipo que va, cuando vaya a arrancar, tiene el disco duro, en principio, que está vacío, un disco de 32 GB, y tiene una unidad óptica de Windows 10. Muy bien. Le daremos, entonces, a iniciar. Arrancará la máquina virtual y, automáticamente, al tener el disco de instalado, comenzará el proceso de instalación de Windows 10. Pues, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos de instalación normales del programa. Le iremos a instalar ahora. Es un proceso, pues, bastante lento. En principio, me va a pedir la clave de producto de activación. Le voy a emitir este paso, entonces me quedaré con una versión de prueba de 90 días. Que, en principio, lo puedo utilizar durante 90 días sin necesidad de, en modo de evaluación, sin necesidad de comprar la licencia. Espacio, asignado, selecciono el disco duro que había creado anteriormente y le decimos el siguiente. Pues, ahora comenzará el proceso de instalación. Es un proceso, pues, en principio, un poquito largo. Pues, como una media hora, podemos minimizar y hacer otras cosas con él, con nuestro equipo, mientras se va instalando, mientras se va instalando nuestro Windows 10. Y pasaremos a, vamos a pausar la grabación y... Después de una media hora, más o menos, dependerá de la velocidad de vuestro equipo, del arranque tengáis instalada, del tipo de disco duro, pues, se completará la instalación y el equipo empezará a... hará un reinicio, un par de reinicios. No toquéis ninguna tecla, puesto que, si no, arrancaría otra vez el programa de instalación. Hay que dejarlo que arranque solo. Y ya empezaremos lo que sería la configuración de Windows 10. Tras otro reinicio más, pues, ahora ya sí que arrancará Windows 10 en modo configuración. Y tendremos que esperar otros minutitos a que se configura el sistema. Muy bien. Lo primero que nos va a solicitar son las... Esta es la clave de producto. En este caso, no lo vamos a registrar, no tenemos una licencia. Vamos a trabajar en modo prueba. Con lo cual, seleccionaremos que lo haremos más adelante. Para la configuración, la haremos la configuración rápida. Estará un rato también cargándolas... La configuración del equipo estará ajustando el... El sistema a la máquina virtual. También hará algún tipo de actualización. Y en este periodo, pues, también estará unos 5 o 10 minutos. Voy a pulsar la grabación. Bien, aquí ya empezaremos con la configuración. Al principio, lo vamos a hacer como si fuese un equipo local, no un equipo de empresa. El tema de redes y dominio, sí. Me ofrecerá el identificarme con una cuenta Microsoft. En este caso, no voy a utilizar la tienda de aplicaciones ni nada de eso. Por lo tanto, omitiré ese paso. Por lo tanto, si tengo que darle un nombre de usuario, pues... 10, por ejemplo. Podrían poner una contraseña de seguridad o una sugerencia de contraseña, pero en este caso, en principio, lo vamos a dejar abierto sin contraseña de usuario. Y sigue con la configuración del equipo. Una vez que está configurado, pues ya arrancará nuestro Windows 10 y ya tenemos Windows 10 instalado. En principio, habría que hacerle un ajuste en la resolución, de acuerdo con la pantalla que tuvierais. Yo como lo tengo ahora mismo en una ventana, pues... Ahí me voy a configuración de pantalla avanzada. Por ejemplo, lo vamos a poner en 800 x 600. Ahí estamos para que se vea mejor en la grabación de vídeo, pero en principio podría seleccionar cualquier tipo de resolución y en función del tipo de monitor que tuvierais, pues trabajaríais mejor con una resolución u otra. Hay que tener en cuenta que el equipo ahora mismo está conectado a Internet porque mi equipo anfitrión, mi equipo con Windows 7, está conectado a Internet. Por tanto, por tanto, el VirtualBox se hace de puente y puedes acceder a tu nuevo auto. Podríamos arrancar el navegador y descargar algún tipo de aplicación que necesitásemos. Por ejemplo, voy a descargar Firefox. Voy a descargar Firefox. vida con lo cual pues pues bueno hay que acostumbrarse al nuevo al nuevo sistema una vez descargado lo ejecutamos me dará un aviso como en todas las aplicaciones primero se extrae después de una visión seguridad de que va cercanos en el equipo y ahí lo instalaremos en principio pues se puede trabajar como con cualquier equipo real cualquier aplicación la descargas y la puedes instalar en Windows 10 en este lado nos arrancará Mozilla Firefox podemos cambiarlo para utilizarlo como navegador por defecto y ya podríamos irnos a cualquier página y navegar normalmente. Y ya tendríamos el navegador instalado. Uno de los problemas, después haríamos la configuración del equipo y todo lo demás, no es ahora lo que nos interesa es tener una carpeta en la que poder compartir archivos desde el Windows 10 que tengo en la máquina virtual con mi equipo, en este caso con Windows 7. Para eso me iría a la parte de dispositivos y me iría a la parte de carpetas compartidas. Me iría a preferencias de carpetas compartidas. Me da un aviso referido a las guest additions, que son unas utilidades que nos permiten trabajar de forma más cómoda, entonces sí que me interesaría instalarlas. Entonces me iría, quitaría el disco de unidad virtual, el de instalación de Windows 10. Me iría a dispositivos y le diría a insertar CD de las guest additions y las instalaría en el sistema, le diríamos a ejecutar. Esto me va a facilitar el trabajo entre la máquina virtual y la máquina real. Iremos diciendo que sí a todos los avisos, todos los avisos que nos pudieran salir. Y me va a pedir un reinicio del sistema operativo para arrancar ya con las mejoras que tiene el programa. Este reinicio es provocado por VirtualBox para trabajar de forma más cómoda con los equipos cliente. Una vez reiniciado me voy a la parte de dispositivos, carpetas compartidas, preferencias de carpetas compartidas y lo que voy a hacer es añadir una carpeta compartida que está en mi equipo real. De esta forma esa carpeta es compartida entre el equipo anfitrión con Windows 7 y el equipo huésped con Windows 10. Selecciono otro y busco la carpeta que quiero compartir. En mi caso es una carpeta que tengo en el escritorio que se llama intercambio. Le voy a decir que automontar y hacerla permanente. Y guardo los cambios. Pero en principio esa carpeta aquí no me aparece. Vemos que en este equipo pues no hay... Bueno, está la unidad de las Gas Addition que acabo de instalar. Esto lo podría expulsar. Lo habría cargado en la unidad de CD Virtual. Y no veo que aquí tenga la carpeta que acabo de añadir. Iría entonces al apartado de red. Le diría que lo activará. Entonces voy a hacer un escaneo en la red. Y ahí ya me aparece el host de VirtualBox y con la carpeta de intercambio que tenía. Para hacerla... Para trabajar de forma más cómodo. Lo que voy a decirle es que esta carpeta me la conecta a una unidad de red. Que por ejemplo se va a llamar... Voy a tener como un disco duro adicional con la letra de unidad Z que va a estar permanentemente en mi equipo. Es decir, ahora mismo en mi equipo tengo el disco local donde está Windows. La unidad de CD y una carpeta que está en mi equipo real y que es compartida tanto por Windows 10 con VirtualBox como con mi equipo. Es decir, cualquier archivo que quiera pasar a mi ordenador pues lo guardaré en esa carpeta de intercambio. Hechos todos los cambios pues en principio pues tengo el sistema. Podría apagar el ordenador con Windows 10. Y desde la aplicación de la máquina virtual pues... Pues una vez que apague pues ahí me aparece y la podría volver a iniciar. Y a todas las veces que quiera pues ya tengo mi sistema con Windows 10 instalado. Si me lo quisiera llevar a otro equipo... Tengo varias formas de hacerlo. Hay una forma que sería un poquito más lenta que sería... En la opción de exportar. Tarda un poquito pero... Pero bueno, ahí exportaría la máquina virtual. Y si no, simplemente si voy a mi navegador, a mi explorador de archivos. Navegaría hasta la carpeta donde tengo instalado esta máquina virtual. En este caso la tengo en... Ahí es donde he instalado la carpeta. Simplemente copiando esta carpeta la podría llevar a cualquier otro equipo. Copiando en el otro equipo. La metería ahí en... En otro equipo en el que quisiera hacer funcionar este... Este Windows 10. Y desde ahí voy a apagarlo un momento. Copiaría esa carpeta. La dejaría en otro ordenador con VirtualBox. Voy a eliminar esta máquina. Solo borrar. No la elimino realmente. Y voy a agregar... Una nueva máquina. Navegaría entonces a donde estuviera instalado... Donde hubiera copiado la carpeta de... Con la máquina virtual. La seleccionar ahí. Y le daríamos... La seleccionaríamos y simplemente quedaría agregada en otro ordenador con Windows 10. Y desde ahí ya volvería a arrancar. No puedo tener dos máquinas virtuales con el mismo disco duro. Es decir, eso puede dar problemas. Si en cualquier momento tuviese algún problema de la configuración. Pues me podría ir a la configuración de la máquina. Selecciono la máquina. Voy a configuración. Y ahí le puedo hacer algún tipo de ajuste. Si quiero compartir el portapapeles y el arrastrar y soltar. Aunque en principio se puede activar. Con lo cual yo podría arrastrar algo teóricamente de mi equipo a la máquina virtual. En la práctica yo no he conseguido que me funcione de forma regular. Podría aumentarle o disminuir la memoria. Si el equipo anfitrión tuviese menos recursos. Podría rebajarle un poquito la memoria RAM. O se la podría incluir. Podría ajustarle incluso para que tuviera más de un monitor. En el tema de audio pues lo mismo. En principio va a coger siempre la parte de hardware que tiene el equipo anfitrión. El tema de red por defecto está conectado a NAT. Pero podríamos hacerle un adaptador puentes en según qué tipo de aplicaciones. Para conectarnos a algún dispositivo real. Pero en principio el modo NAT normalmente funciona. El modo puente lo utilizaríamos por ejemplo. Si tenemos que conectarnos de forma directa por Ethernet a algún tipo de dispositivo. Lo mismo si quisiéramos habilitar los puertos serie. O el tipo de controlador USB. Si quisiéramos habilitar el USB 2 o USB 3. Estas opciones por defecto VirtualBox en su versión gratuita de código abierto. Solamente tiene el controlador de USB 1. Y esos son el extension pack. Es el que te habilita la posibilidad de trabajar con USBs de tipo 2 y tipo 3. Tema de carpetas compartidas. Pues aquí se las podría modificar. Antes se las puedo añadir en cualquier momento. Puedo agregarlas o quitarlas. O añadir alguna nueva. Y en principio pues estaría listo. Un poco. Un poco. Tema de que me кажется es el otro.